que nos grave, porque sí, hubo una cantidad impresionante de planteamientos muy fuertes en la mañanera, empezando por el quién es quién de las mentiras de la semana, en el que pues se exhibe que son cada vez más increíbles y más desesperadas las mentiras del periódico Reforma. Hay una que destaca, una que destaca en esta, esta no fue de Reforma, la que le vamos a comentar, vamos a ampliarlo un poco más al respecto, pero hay uno de los momentos que la periodista Elizabeth García Vilchis plantea sobre precisamente las mentiras de la semana, de una foto, no sé si la tenga por ahí don David, que es verdaderamente burda, con la que intentaron de alguna u otra forma atacar al presidente López Obrador, es una foto montada en la que sale López Obrador, es una foto, le digo, montada, falsa, en la que saldría el presidente dándole un beso a Hugo Chávez, al extinto Hugo Chávez, usted sabe que el presidente de Venezuela murió hace ya varios años, Hugo Chávez, y los fachitos en los medios, en las redes sociales, le pusieron a distribuir esta foto, pero fue un burdo montaje, de hecho hasta lo desmintieron en un medio estadounidense, y en la conferencia de prensa mañana, a ver si lo puede sacar por ahí don David, ponen las dos partes, ponen la foto que es la real, el presidente dándole un beso a una simpatizante de Morena, y cómo le ponen a esa simpatizante de Morena el cuerpo y la cara de Hugo Chávez, no sé si la tenga por ahí don David, pero insisto, son mentiras que son cada vez más indignantes, fue pues más o menos en la mitad del clip 10, don David, para que podamos revisar por ahí esta circunstancia, me dice que está buscando, pero bueno, le digo que además de esto, ya si quiere luego lo ponemos, no pasa nada, el presidente dedicó un momento de su mañanera para hacer una aclaración, dijo que, pues aunque no haya conocido él nunca a Hugo Chávez, en definitiva, sí le guardó mucho respeto, miren, ahí está ya la foto, no, ahí está ya la foto, es una foto falsa, no, la que, pues en la que ponen ahí la cara de Hugo Chávez, y que comenzaron a distribuir por muchas partes, que a mí me parece hasta de risa esto, eh, hasta de risa, es esta circunstancia, a veces, yo incluso, eh, me puse una foto ahí con Chávez, pues me daía risa, pues sí, ¿qué, no?, que le estoy dando un beso a Chávez ahí, mi pedo, ¿no?, ¿cuál es el problema?, o eso en qué me compromete, o, porque insisten en que México se está convirtiendo en Venezuela, y que, eh, nos vamos a, a ir a una dictadura, y etcétera, ya vamos en el, en el, en el año cinco del gobierno de López Obrador, y no nos hemos convertido, como ellos dicen, en Venezuela, ni, ni nada, le mando muchos saludos a nuestros amigos venezolanos que ven sin censura, por cierto, eh, todo nuestro cariño, hay mucha gente en Venezuela que ve sin censura, fíjese, y ellos nos podrán contar si verdaderamente están muy mal, como dice, eh, Jorge Ramos, no sé si usted se acuerda, aquella vez en la que, eh, de la forma más desafortunada, el payasito de la tele fue a Venezuela, y dice que entrevistó a unos cuates que estaban caminando detrás de una, de un, de un camión de la basura, diciendo, es que nosotros tenemos que comer de la basura, que no sé qué, ¿no?, se comió como una especie de pastel, y atrás en la toma, iban pasando unas personas con unas bolsas del mandado, no sé, qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, pues así, así, esas son las mentiras que se propagan todo con la intención golpeadora de la ultraderecha, y hoy te le digo, fue mencionado por el presidente López Obrador, cómo es que, eh, hacen este tipo de campañas de lo más indignantes y asquerosas en, en el conservadurismo, con tal de golpetear, de desprestigiar, pero en medio de la hipocresía, en medio de la mentira, ¿no?, al no tener algún otro tipo de recurso, los he visto en redes sociales verdaderamente desesperados, pero desesperados, desesperados, en redes sociales a los, a los fachitos, me gustaría muchísimo que pudiéramos volver a compartir, si es posible, el tuit de Poncho Gutiérrez, director de SDP, Pito Reo, del de forma, usted lo conoce perfectamente, en el que los exhibe de cuerpo entero, este tuit es, guárdelo, eh, este es para, para ponerlo en un libro de texto, el derechairo promedio en Twitter piensa que la homosexualidad es un insulto, que la mujer solo puede acceder al poder con favores sexuales, y que los mexicanos son estúpidos, no me preocupa que se quiten las máscaras, me preocupan las décadas que las llevaron puestas, la buena noticia es que el facho Lopitecus apartidistes, como él le llama, es un homínido en peligro de extinción, así es, así es, un homínido en peligro de extinción, ni más, ni menos, e insisto, eh, las mentiras de reforma son cada vez más increíbles y más desesperadas, no tuvimos la oportunidad de mostrarle la las portadas, Lopitecus donde hay que tener cuidado con las portadas, porque en la portada, la primera plana de, de, eh, reforma ponen un cadáver, ya saben que les encanta ensangrentar sus páginas, y, y cada vez está peor el periódico reforma, cada vez hace cosas más horrendas, que nada tienen que ver con el periodismo, mire, reforma siempre fue de derecha, siempre tuvo su clara y marcada tendencia, pero evidentemente existe en ellos una tendencia, vamos, hubo en algún momento un destello de periodismo, de nota, no, de situación informativa, hoy en día ya ni una ni otra, están perdidos en, en, en la, en la oscuridad, dice, entra en emergencia el sistema eléctrico, es la portada de hoy, es la primera plana de hoy, y según exhiben hoy en el quién es quién de las mentiras de la semana, se trata de una nota de ya de hace varios días, varios, varios, varios días, eh, eh, que es, aparte de todo, es mentira, ¿no? Es mentira, mentira, tras mentira, ¿no? Eh, la periodista Ana Elizabeth García Vilchis asegura que, por supuesto, que hay, eh, capacidad de producir electricidad suficiente ante la ola de calor, a pesar de lo que dice Reforma con lo de los muertos, eh, pone que hoy mismo la portada de Reforma publicó ocho columnas, esta, esta misma mentira, a pesar de que difunden la nota hace ya varios días, durante la mañanera, la mañanera Claudia se enoja, bueno, se desespera un poco Claudia Guerrero, la corresponsal de Reforma, y se da un agarrón ahí con el presidente López Obrador, ¿no? En hablar de esta, pues esta mentira que traen ellos ahí en, en, vamos, nadie más, son ellos los que traen la mentira en, en, en sus páginas. El presidente exhibe a Reforma como un verdadero pasquín del conservadurismo por difundir a ocho columnas una nota amarillista sobre la emergencia en el sistema eléctrico mexicano que ellos dicen existe, y le restregó a la reportera en la cara, eh, pues que esa nota es parte de la desesperación de la derecha. ¿Cómo es que es vieja la nota? Dije, a ver quién la, quién la, quién la firma porque, ah, no la firma nadie, eh. No lo alcanza usted a ver en pantalla por, por, por el pixelaje, pero miren, en el balazo, que es el subtítulo, dicen, eh, anticipan dos días de temperaturas mayores a cuarenta y cinco grados en diez estados, y firma la nota, Reforma Staff. ¿Quién es Reforma Staff? ¿Se refieren a la redacción? ¿Se refieren a lo, al, a poco el, el staff, como le ponen así, aparte de todo, con un anglicismo, ahí, asquerosín. Eh, el staff, llegaron ahí los jefes de información, las jefes de información de Reforma, le dijeron, a ver, staff, vénganse todos, vamos a escribir la nota con la que vamos a golpeter a López Obrador. Tú escribe la S. A ver, tú ven acá, ven al teclado, tú escribe la T. Y tú, por favor, escribe la A. Tú, a ver, tú, escribe, pues no, mame, aparte, al menos tengan los suficientes huevos u ovarios de decir, yo escribí esta nota, ¿no? No, no, no sean aparte cobardes compartir una pifia ahí, asquerosona, eh, sin poner su nombre, ¿no? Para eso nos gustaban, nos reforman, para eso nos gustaban. Y bueno.